Buenas noches, señor Presidente, señoras y señores civiles, buenas noches a las señoras invitadas. Yo quiero comenzar esta oratoria de hoy con las palabras del señor Christoph Strasser, de la Generalidad Alemán, comisionado de los Derechos Humanos, quien dijo Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas estuvo encarcelada y en su condena se utilizaron métodos supuestos a la Convención de los Derechos Humanos porque se atentó contra los derechos fundamentales como la libertad de pensamiento, de conciencia de reunión y la libertad de asociación. Estas palabras describen en parte lo que vivieron muchas familias uruguayas en un periodo de la historia que aún en el día de hoy tiene consecuencias. En los años 60 Uruguay estaba inmerso en una crisis económica, política, social, la cual llevó a movilizaciones sociales. Existía desorden social y había grupos que actuaban por la idea de que la revolución era la única manera de acabar con la corrupción política y la injusticia social. El golpe de Estado ocurrió el 27 de junio de 1973, cuando se decretó la disolución de las cámaras y la instalación de un consejo de Estado. La cárcel fue en la dictadura una manera de privar de libertad y derechos a quienes por cuestiones ideológicas se consideraba que atentaban contra los intereses del gobierno. Fueron momentos muy duros en Uruguay, se atravesaron enfrentamientos y hubieron muchos excesos y muchos abusos. Diferentes asociaciones comenzaron a organizarse para prestarse ayuda. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos se fue conformando a partir de la segunda mitad de los años 70 a raíz de las denuncias y de las primeras investigaciones realizadas por familiares de personas detenidas desaparecidas en Uruguay y en Argentina. En 1978 se inauguró el Comité de Derechos Humanos en el cual se podían plantear denuncias individuales. A principios de 1976, la Comisión Internacional de Derechos Humanos ya había recibido innumerable cantidad de denuncias por violación a los derechos humanos. Líderes de diferentes partidos políticos y familiares de desaparecidos viajaron a Ginebra, Suiza, en busca de ayuda pero el tema quedó nuevamente sin resolver. Una vez recuperada la democracia, la ley de caducidad fue aprobada por el Parlamento como forma de facilitar la transición democrática pero no puso luz en estos temas. En el año 2000, los familiares de desaparecidos se reunieron con el presidente Jorge Valle y éste resolvió formar la Comisión para la Paz con el objeto de recabar información que pudiera aclarar la situación y el destino de los detenidos desaparecidos. Las investigaciones se reunieron en el año 2005 con la asunción del presidente Tabaré Vázquez. A partir de ese momento, se han dado pasos significativos en el esclarecimiento de los hechos pero aún queda un largo camino por recorrer. Sin duda, esta etapa que le tocó vivir a Uruguay fue una etapa de enfrentamientos, una etapa oscura con hechos horrorosos donde muchísimos uruguayos perdieron la vida, fueron asesinados. Personas que como nosotros fueron hijos, fueron hermanos, fueron padres, fueron amigos y que sus ausencias aún duelen. Y aunque haya pasado muchos años esto sigue siendo un tema que nos involucra a todos. Yo creo que conocer nuestra historia nos fortalece como sociedad y nos ayuda también a fortalecer nuestra democracia. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Edil, Silvia Catani. Buenas noches. Saludar antes que nada a las compañeras que están hoy presentes y hacerme llegar mi cariño de siempre. Buenas noches. Quería contarles que un 28 de diciembre de 1945 nacía Yolanda Iris Casco. La Yoli o la Yola, como le decía a su familia era una joven salteña, secretaria ejecutiva que militaba en grupos de acción unificadora en el Frente Amplio y en la Unión Artiguista de Liberación. Estaba casada con su compañero Julio César de Lía Payares. En el contexto de la dictadura se van para Buenos Aires. Tenía 31 años cuando un 22 de diciembre de 1977 un grupo de militares fuertemente armados entran de sorpresa a su casa y se la llevan junto a su compañero de su domicilio en San Fernando, Argentina. Lugar del que también se llevaron todas sus pertenencias. Incluso más tarde, los militares comieron la comida que ella había hecho para esperar a los padres de Julio que llegaban ese mismo día para pasar la fiesta con ellos y llevaban con ilusión de regalo ropita para su primer nieto porque Yolanda estaba embarazada de ocho meses cuando se la llevaron. Los testigos, por las conversaciones que escucharon concluyen que varios de los hombres que se lo llevaron pertenecen al servicio militar uruguayo y argentino. Se la llevan al Centro de Operaciones Tácticas Nº 1. Más tarde, la trasladaron al pozo de Banfield, donde nacía en enero de 1978 Martín, su hijo, niño que iba a ser apropiado por el matrimonio del miembro del Servicio de Inteligencia Naval de Lucia y Marta Elvira Leiro, quienes le iban a llamar Carlos. También, más tarde, fue vista en el pozo de Quilmes. Yolanda ya no supo nada más de su hijo ni de su familia. Sus familiares no la vieron nunca más. Hasta el día de hoy, no saben qué hicieron con Yolanda ni con Julio. Lo que sí sabemos es que el operativo de represión que actuaba en conjunto entre Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile bajo el plan Cóndor, la dictadura, los genocidas y sus cómplices, la represión, la violencia y el odio se la llevaron. Hoy acá, en su nombre, pido justicia por ella, por Julio y por todos los combas detenidos desaparecidos. Estamos transitando el mes de la memoria. Memoria que nos llama, nos reclama conciencia, nos reclama recordar, continuar la lucha y búsqueda de nuestras compañeras y compañeros desaparecidos que aún hoy no logramos encontrar todavía. Y seguir caminando junto a los sobrevivientes de la dictadura civil con militar en el Uruguay. Aquel horror que aún sigue y seguirá por siempre doliendo y que siempre seguiremos recordando y nombrando. Todos estos días se llenan de fotografías, imágenes, canciones, testimonios, poesías y videos de nuestros compas desaparecidos. Ellos están presentes en la vida de sus familias, sus compañeros, en las pantallas, carteles, pancartas, remeras, en nuestras charlas, en nuestras reuniones, en nuestra militancia. Y me es inevitable observar con detenimiento esas miradas que aparecen de todas partes el preguntarme qué quieren decirnos. Tienen aún ojos llenos de sueños, utopías, conciencia colectiva y de solidaridad. Nos recuerdan la importancia de sembrar. Porque sí, hoy lo digo fuerte y con orgullo. Somos semillas. Porque las revoluciones están hechas de siembra y cosecha. También estoy segura que ellos, de alguna manera, siguieron estando. Estuvieron en cada barriada, en cada reunión, acto, marcha. Están con los juristes, obreras y obreros que patean las calles buscando justicia social. En cada logro, triunfo y dolor. Estuvieron ahí construyendo con nosotros. Y están hoy guiándonos mientras vemos como muchas cosas son destruidas ante nuestros ojos. Y estarán, en algún mañana, cuando llegue desde el fondo del tiempo a otro tiempo, como decía Cita Rosa, y todo se vaya reconstruyendo. Todos los años nuestro pueblo sale a marchar. A pedir memoria, verdad y justicia. A pedir que no duerman en paz e impunes los genocidas. Y el silencio lo rompemos con cada nombre de cada compañera y compañero desaparecido. A los que, tras mencionar cada uno de ellos, respondemos con un contundente presente. Marchas en las que, si miramos a los costados, nos encontramos con los que pudieron volver. Y con los familiares. A ellos, también va mi humilde homenaje. Porque quedaron con la difícil tarea de continuar la lucha mientras intentaban cerrar sus heridas. Con los años, las marchas sufren de ausencias definitivas de compañeros que se nos fueron yendo. Pero se llenan de nuevos rostros y la rebeldía se renueva. Hoy, mayo del 2021, nos encuentran un contexto nacional e internacional difícil, represor y mercantilizador. En el que se han tomado medidas contra el pueblo. Lo cual ha dejado en evidencia la importancia de no olvidar jamás. Porque la fuerza represora y mercantilizadora siempre amenaza al pueblo. El que ha sabido demostrar una gran capacidad de poder de resistencia y defensa de la democracia. En Uruguay, pese a todo, se ha continuado redoblando esperanza y coraje. Saludar al pueblo uruguayo que hoy está dando la pelea contra las medidas impuestas por la lucha. Todavía son 197 compas desaparecidos. Yo pregunto, ¿dónde están? Para cerrar, tomo prestado fragmentos de la canción Solo digo compañeros. Para los que no volvieron, para los que sí, para los que vinimos después y para los que vendrán. Escucha, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni señas, solo digo compañeros. Y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira sobre el enemigo. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder. Perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Mira la patria que nace entre todos repartida. La sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. Arriba a los que luchan. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil Mirka Turino. Gracias, señor presidente. Un saludo afectuoso a las invitadas de esta noche. Buenas noches, compañeros, funcionarios y personas de la prensa. Otro día que me pregunto, como aquella vez cuando alguien me dijo ¿Qué o quién es el otro para ti? El otro ser humano, sujeto de derechos. Contesté. El otro es quien me hace consciente de quién soy y su sola presencia compromete mi dignidad tanto como la suya. Y este 20 de mayo es un día para la conmemoración, la reflexión y la memoria tiene, por lo tanto, mucho que ver con nuestra dignidad. Con la dignidad de las personas detenidas desaparecidas. Con la dignidad de sus familiares. Con aquellos que no conocen el proceso, por ejemplo, algunos jóvenes. En síntesis, con la dignidad de toda la sociedad. Aquellos que vivimos la época de la dictadura cívico-militar, tan grave y tan oscura página de nuestra historia, esa barbarie sin límites ni códigos que marcó en mayor o menor grado a toda la ciudadanía. A pesar del tiempo transcurrido, el secreto, la impunidad, la complicidad, campea aún hoy. Los familiares de detenidos desaparecidos continúan sufriendo, siguen buscando, siguen reclamando. Para ellos, la tortura continúa. Ubicada desde la dignidad humana, sumo mi voz, mi reclamo, exijo respuestas, junto a esas voces del silencio que cada vez son gritos más fuertes y dicen, ¿dónde están? No al silencio, ni a la impunidad. Memoria, verdad, justicia. Solicito que estas palabras pasen al señor Intendente y a la prensa toda. Muchas gracias. Muy bien, señora Edil, se procederá como usted lo solicita. Le damos la palabra a la señora Edil, María Luisa de Francesco. Buenas noches, muchas gracias, señor Presidente. Buenas noches a todas y todos. Un afectuoso saludo a las invitadas de hoy y quería dedicarles estas palabras a todos. Desapareciendo, se fueron a los gritos, llorando, llamando a la madre o a alguien más. Se fueron de muerte robada, aniquilada, programada más acá que allá. Dejaron los huecos que luego se iban a hacer canciones, fotos jóvenes en blanco y negro que seguimos paseando por las avenidas. Se fueron ellas, ellos, dejándonos el grito de nunca más. Pero se fueron, los fueron. Los expulsaron de la vida, de las cosas, de la rosa en su tallo, del río que corre, del mar con oleaje, de la planicia verde, los sacaron, los expulsaron a vivir la muerte sin deserrojos. Algunos, algunos volvieron en pedacitos, pedacitos rebeldes que se mostraron. Otros volvieron en hijas o hijos encontrados. ¿Y los demás dónde están? ¿Cómo fue? ¿Dónde? ¿Dónde los mataron? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a poner su nombre? Y una flor, ¿dónde van a llorar sus familias? Nos han condenado también a todos los demás, a aquellas bestias asesinadas. Nos han hecho gritar presente, nos han hecho pasear sus fotos, andar las calles, decir consignas, cada año, cada año. Nos han condenado a seguir pidiendo. Los mataron de muerte anónima y sus fotos siguen diciendo yo fui, yo existí, yo viví y no sé dónde morí de muerte asesinada, de muerte, venganza, odio, de muerte ideológica, de muerte por gritar, por manifestar, por contradecir, muerte parida de puro odio. Estos desaparecidos muertos llevan años buscando volver porque no son y sin embargo las madres los parieron. Tuvieron padres, maestras, abuelos, pero dicen que no, no están, no se sabe, no se recuerda. Se perdió el secreto y ya nadie va bien. Entonces, entonces no fueron nunca. ¿Se los llevaron a ingresar a un plano desconocido? No. Se los llevaron y las llevaron y cuando se hartaron de torturarlos los mataron. De muerte asesina sin culpa. Y el baite estamos de nuevo y si hay pandemia inventamos otra cosa. No vamos a olvidarnos. No vamos a olvidar a ningún joven que es un hombre, que es una foto en blanco y negro. Existieron, estuvieron, vivieron y nos tienen que contestar dónde están. Gracias. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Juan Pablo Roca. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches, señores Ediles, señoras Edilas. Un saludo muy cariñoso y afectuoso a las compañeras valientes de Crisol. no conseguiremos la reconciliación impedida. Si ninguna verdad es inútil, si se debe preservar como fuente de conocimiento aún aquellas a las que no se perciben aplicación inmediata, mucho más han de atesorarse aquellas que, por más amargas que sean, nos acercan a las raíces de la determinación de nuestro destino y nos llevan a reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia. Cualquiera sea el esquema ideológico desde que se estructura nuestra percepción de la realidad, las confrontaciones que digregan la convivencia siempre implican una actualización ética. De lo contrario, si no existe esta discrepancia en las visiones del deber ser, la posición ideológica se atempera y hasta que se disipa en meras diferencias de mastices, es decir, nuestras ideas fuerzas que orbitan en torno a una misma orientación de acción. Es por eso que debemos dar siempre la discusión en materia de derechos humanos y mantener viva la memoria para que llegue el tan alelado momento de verdad y justicia. De manera más literaria podríamos decir que en la medida que el ser humano avanza hacia un estado de alma que nos permite sellar definitivamente la paz, es necesario hacer una experiencia a partir de lo que soportan los familiares de los desaparecidos y debemos tener el coraje de soportar como ellos aunque sea por un momento esa experiencia revulsiva. Lo común para la opinión pública es denunciar la situación de los desaparecidos, analizar sus causas, reflexionar sobre su terrible y devastador efecto y sus consecuencias. La técnica de desaparición forzada se aplicó en muchas partes del mundo de manera masiva y sistemática porque el desaparecido fue considerado como un no ser. en el esquema del enemigo permanente que presentaba la seguridad nacional por la década del 70 esto quedaba en evidencia debido a que la misma justificaba todo ataque a la dignidad humana en nombre de la tutela integral del Estado. Exaltar los valores humanos es exigir enterrar respetuosamente en el lugar apropiado a los restos de los seres queridos que fueron desaparecidos. Permite tomar conciencia de la gran pérdida que se ha consumado y ayuda a iniciar una nueva relación con ellos. Impide este acto de someter a los familiares a profundizar en la ruptura la incertidumbre y la angustia es que haciendo con ellos un acto de violencia inimaginable. Los familiares y la sociedad todas merecemos una verdad oficial completa y institucional sobre lo desaparecido para poder entrar en una nueva época y no pasar de página por pasar. Llama la atención el hecho de que las sociedades en las que triunfa la impunidad se procure desde las instituciones del Estado el olvido colectivo de las violaciones de los derechos humanos. Se trata de impedir la memoria de ese dato de la vida social. Será importante entonces entender que la impunidad y el olvido van de la mano. ¿Por qué se procura impedir esa memoria y qué consecuencias tiene para la sociedad? Es claro que más allá de un elemento de reclamo de justicia por parte de las víctimas está la obligación de todos de impedir por todos los medios que se vuelva a suceder lo que ocurrió. La memoria de los detenidos desaparecidos debe mantenerse viva en el pueblo. Es vital si queremos reutilizar los efectos de la impunidad en su maldad más danina. Pero cuidado porque los verdugos buscarán por todos los medios impedir que se pueda hacer explícitas las razones que tiene ese pueblo para no olvidar lo que pasó. da el dolor de los familiares desaparecidos cautelizará sus heridas y removerá los impedimentos de la conciencia permitiendo cerrar una etapa trágica en la vida nacional trastocándose en un signo de esperanza para el pueblo todo. Queremos recuperar la nobleza moral perdida rompiendo ese círculo de acusaciones superando la soberbia de quien sigue prohibiendo la verdad vaya uno saber por qué temerosas y políticas razón. Más aún queremos que el aprendizaje en el dolor inconmensurable se vuelque en beneficio no sólo de aquellos que todavía hoy pungan por restañar sus heridas sino también de las nuevas generaciones que asoman con ojos asombrados al pavor de esa experiencia de cuenta de difícil de explicar y en tener razonablemente por quienes no la padecen. Señor Presidente 197 uruguayos y uruguayas estarán siempre presentes en nuestra memoria y en nuestras acciones políticas hasta que se encuentre el último compatriota y haya paz y justicia y me quiero despedir con fragmento de Mario Benedetti que decía no sé qué le debemos pero eso que no sé sé que es muchísimo muchas gracias señor Presidente muy bien muy bien señor Edil tiene la palabra el señor Edil Bernardino Salardía muy bien buenas noches a todos y todos especialmente a las compañeras que nos honran con su presencia hoy lo mío va a ser muy corto porque ya los compañeros han dicho la mayoría de las cosas que hay que decir en estos momentos yo simplemente rematar algo la democracia no tiene que utilizarse como un fusible para marquillar la realidad no nosotros seguiremos luchando donde y como sea para cumplir con los sueños de nuestros compañeros desaparecidos hacerlos realidad debe ser prioridad de todo el espectro político de este país porque todos tenemos muertos desaparecidos y muchas cosas más que no se han dicho y que capaz solamente lo que le pasaron podrán saber y no fue lindo no fue para nada lindo envidio la fortaleza de esas compañeras principalmente y compañeros que sufrieron lo inimaginable y recuperaron su vida y uno la ve y no se explica y no se explica como soportaron tanto y como no muestran rencor simplemente tienen justicia un par de frases cuando utilicé la palabra no maquillar la democracia según según el decir de un compañero que conforma la comisión de madres y familiares Nino Patiño hace 40 años que estamos en este tema pero todos sabemos que nadie quiere rescatar los documentos que están en la división uno del ejército nacional donde funcionaba la OCOA y así sí hay datos que importan y no como algunos que plantaron hace poco a los jóvenes un pedido escuchen a los compañeros viejos escuchen los discursos de Selmar perduran en el tiempo siguen siendo las mismas realidades se vive lo mismo y es una enseñanza que no se puede despreciar por último hay algo que hay que dejar en claro tenemos 197 desaparecidos tenemos muchísimos más muertos pero esos compañeros fueron los que nos enseñaron fueron los que nos enseñaron el camino nos plantaron las ideas en la cabeza y lo que tiene que quedar bien claro que en este mundo nada es eterno solo las ideas esas sí son eternas y es nuestra obligación hacerlas eternas mientras vivas por último un saludo desde el corazón a las madres y familiares y un saludo desde el alma a aquellos que ya están y no sabemos dónde gracias muy bien señor Edil tiene la palabra el señor Edil Pablo Álvarez Menoni buenas noches señor presidente presente el gran poeta Shundong escribió la muerte cualquier hombre me disminuye la muerte de cualquier hombre me disminuye porque me encuentro unido a toda la humanidad por eso nunca pregunte por quien doblan las campanas doblan por ti esta frase cruel y tierna me trae a la memoria el recuerdo de tantas almas y cuerpos vejados y desaparecidos en tiempos de barbarie donde el ser humano perdió su calidad de tal y se dejó dominar por los más bajos que tiene en sí cobijado bajo la impunidad y el absolutismo prefiero morir de pie a vivir arrodillado fue el grito que encendió los corazones de miles de uruguayos que pedían justicia pan tierra libertad grito que se sumaba al mayo francés al cordobazo y al triunfo de la revolución cubana y colmaba las calles los liceos las universidades las fábricas en aras de construir un mundo mejor más humano y solidario los 20 de mayo las campanas doblan por ustedes Selma Michelini Héctor Gutiérrez Ruiz Rosario Barreo William Gutiérrez Ruiz y Manuel Libero por todos los uruguayos que dijeron no a la dictadura cívico-militar y echaron a andar por los muertos por los desaparecidos que aún no podemos arrimarnos a sus mejillas para llorar con ellos ante esta tremenda injusticia y soledad que es no saber dónde están termino con estos hermosos versos de Mario Benedetti como síntesis homenaje y reclamo de verdad y justicia por los crimes de desaparición forzada de cientos uruguayos y uruguayas que aún nos han esclarecido y queremos saber dónde están saber dónde dejarle una flor cuando empezaron a desaparecer como el oasis en el oasis espejismo a desaparecer sin últimas palabras tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio nube o tumba están en algún sitio estoy seguro allá en el sur del alma por verdad memoria y justicia nunca más terrorismo de Estado quiero pedirle permiso para entregarle a las compañeras amigas una copia que le traje para cada una gracias señor presidente muy bien señor Edith tiene la palabra la señora Edith Georgina Lola buenas noches señor presidente señores pediles secretarios funcionarios e invitados lo mío es breve traigo a la memoria los seis nombres de los desaparecidos salteños Hugo Enrique Cachavillani Arias Coco nació en Salto el 11 de octubre de 1951 fue una activista del MLNT fue detenido y secuestrado en la Argentina fue acribillado en la masacre de la capilla del Rosario junto a 15 jóvenes desarmados y con sus manos en alta en julio del 2005 fue el hallazgo de sus rectos que fueron identificados en septiembre de 2008 Eduardo Pérez Silveira nació en Salto el 13 de octubre de 1950 era un mecánico militante del movimiento de liberación nacional Tupamaro fue secuestrado el 5 de mayo de 1974 Yolanda Iris Casco nació el 28 de diciembre de 1945 fue secretaria ejecutiva integrado a un grupo de acción unificadora Frente Amplio su desaparición fue el 22 de diciembre de 1977 y su muerte en Argentina Leonardo Germán Helpi el 28 de mayo de 1947 fue su nacimiento en Salto un estudiante de derechos que participaba en el MNDT fue secuestrado en agosto de 1978 José Enrique Caetano nació en Salto el 11 de octubre de 1952 era un obrero militante del partido por la victoria del pueblo fue secuestrado su muerte está vinculada con los automotores Orletti por último Eduardo Gallo fue un cañero de 35 años con militancia gremial en la unión de trabajadores azucareros de Artigas y su militancia política relacionada al MNDT y su muerte con la Argentina presentes por siempre verdad y justicia muy bien señor Edil tiene la palabra el señor Edil Gabriel Escabino gracias señor presidente para hablar en este día tan especial para todos los compatriotas uruguayos elegí para compartir con ustedes uno de los relatos del libro que se llama El derecho al revés que el autor es Oscar López Golda Aracena y elegí uno que justamente habla de un compatriota salteño breve y se los paso a leer los padres Martín eran de salte se habían conocido en un grupo de jóvenes de la iglesia y siempre estaban preocupados por lo que les pasaba a los demás el papá trabajaba como electricista y la mamá estudiaba para ser maestra Martín nacimos de video el marzo de 1974 y ha sido un año que vivíamos en dictadura y los papás de Martín eran buscados por los militares una noche cuando Martín era un bebé de un mes los militares golpearon violentamente la puerta de la casa y entraron a los gritos a punta de metrallete hicieron poner a los padres contra la pared amenazándolos por matarlos y se movían Martín lloraba en brazos de su mamá mientras los militares revisaban muebles ropa libros y dejaban todo patas para arriba acusaban a los papás de Martín de tupamaros y comunistas esa noche se llevaron al papá de Martín a empujones lo metieron en un auto y le pusieron una capucha en la cabeza dos noches más tarde los militares regresaron volvieron a dar vuelta a toda la casa y esta vez se llevaron a Martín y a su mamá Martín estuvo casi un mes con su madre luego se lo entregaron a su abuela la mamá de Martín estuvo presa por casi 10 años Martín siempre la fue a ver con sus abuelos el papá de Martín nunca más apareció es uno de los muchos desaparecidos Martín creció y preguntó por su papá lo buscó y lo sigue buscando por otros presos supo que los militares cuando lo detuvieron lo llevaron a una base aérea y luego a un cuartel en la zona del Cerro tiempo después supo que su padre lo torturaron durante 4 días y que quedó muy lastimado apenas podía moverse y respirar además como venganza porque no había hablado durante las sesiones de tortura hicieron explotar una granada de gas en la celta donde lo tenían preso su salud se agravó y lo llevaron casi muerto al hospital militar Martín sabe que su padre estuvo ahí porque un compañero le escuchó gritar en su agonía soy Eduardo Pérez trabajador de salto y tengo un hijo Martín cuando se enteró de que quizás fueron las últimas palabras de su padre Martín lloró mucho repite las palabras de su papá y las imagina con su voz cada vez que las escucha también grita para sí y para todos soy Martín y tengo un padre Eduardo Pérez trabajador de salto y desaparecido por la dictadura militar Martín lo sabe lo sigue buscando quiere saber y tiene derecho a saber quiénes lo desaparecieron qué pasó con él y dónde lo enterraron sabe que su caso no fue el único que hubo muchos más desaparecidos Martín quiere saber la verdad quiere saber dónde están quiere que se conozca quiénes fueron los responsables quiere que sea justicia porque si los asesinos que cometieron ese crimen siguen sueltos pueden desaparecer otros papás muchas gracias muy bien señor Edil tiene la palabra el señor Edil Gerardo Llobet muchas gracias señor presidente la dictadura cívico-militar uruguaya de 1973 al año 1985 dejó huella en todos los familiares de los casi 200 detenidos y desaparecidos en este periodo que 45 años que 45 años después del golpe siguen buscando a sus seres queridos y reclamando respuesta justicia para poder cerrar una dolorosa etapa de su vida a continuación paso a citar un relato del compañero Javier Tassino él sufrió una experiencia desgarradora como cientos de compañeros más este es el caso de los hermanos Javier y Oscar Tassino integrantes del partido comunista uruguayo y militantes sindicales ambos fueron detenidos durante el periodo dictatorial sin embargo solo Javier fue liberado y a partir de allí su vida quedó marcada por la desaparición de Oscar que quien del cual no sabía nada desde que fue arrestado el 19 de julio de 1977 ahora 44 años después de la desaparición de Oscar Javier sigue en la búsqueda de su hermano y de justicia y espera que los presuntos torturadores involucrados sean juzgados en el país pese a que uno de ellos se capó a España contaba con el contaba con la con el pedido de captura internacional las manifestaciones y las protestas en los años previos al golpe de estado eran cotidianas hasta que llegó la noche del 27 de junio de 1973 cuando se estableció la dictadura en el país ese mismo día en que el entonces presidente Juan María Bordaberri disolvió el parlamento se inicia una huelga general organizada por los sindicatos que duró 15 días y de la que los hermanos Tassino participaron luego Javier y Oscar adhirieron a la resistencia al régimen autoritario en la clandestinidad ya que las instituciones sindicales políticas contrarias al gobierno se habían convertido en ilegales empezó la resistencia y cada vez se fue agudizando más hasta que a fines del año 1975 hubo una represión muy grande que empezó con la operación Morgan dicho operativo fue llevado a cabo por el gobierno durante 1975 al 1976 y se basa en la represión y encarcelamiento de militantes y el intento de exterminio a las personas que pensaban diferente al régimen dictatorial en ese periodo Javier fue detenido junto a otros compañeros todos ellos fueron torturados incluso uno Álvaro Balvin murió a pocos minutos debido a la intensidad de los castigos aplicados mientras su hermano estaba preso Oscar se encontraba en la clandestinidad y no fue hasta julio de 1977 que fue detenido y asesinado dos días después según los datos que pudieron recabar desde la organización de madres y familiares de detenido desaparecidos en colaboración perdón detenidos y desaparecidos en colaboración con la comisión para la paz que creó durante su mandato el presidente Jorge Valle 2000 2005 apenas cuando fue liberado dos años y medio más tarde se enteró del episodio de su hermano si bien muchos desaparecían por uno o dos meses él casi de inmediato se dio cuenta que algo más había pasado era complejo tener una esperanza a medida que fue pasando el tiempo vio que ya era casi imposible que apareciera cuando iba a los lugares a preguntarle decían que lo tenían detenido que no estaba que se había ido del país cuando le empiezan a dar vueltas y los cuerpos no aparecen para reflexionar no fue hasta la llegada a la democracia que pudieron hacer la denuncia de lo acontecido con Oscar sin embargo Javier explicó que durante 20 años no se hizo absolutamente nada respecto a los muertos los desaparecidos y los torturados a pesar de la búsqueda las investigaciones y las excavaciones Javier aún no tiene siquiera una pista sobre el paradero de los restos de su hermano en una de las tantas recorridas por los batallones militares y los centros clandestinos de tortura pudo ir a la tablada en lugar de detención donde Oscar había sido asesinado fue al lugar donde se denunciaba que lo habían matado de un golpe en una pileta reforzó toda esa historia pero no logró en definitiva que los responsables los causantes de eso fueran a la justicia como tiene que ser Javier hizo referencia a Eduardo Ferro un militar retirado que fue uno de los presuntos autores de detención tortura asesinada que hasta noviembre del 2016 no estaba obligado a presentarse a declarar en la justicia pese a la denuncia todo es una lucha dura complicada a Ferro no se lo ubicó después no se enteró de que un mes antes alguien le avisó que lo iban a llamar y se fue del país en marzo de 2017 consiguieron el cierre de la frontera pedido de captura para Ferro fue detenido por la justicia española en septiembre de ese mismo año siete meses más tarde debieron llevar a cabo la extracción extradición pero cuando di